Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén mis hermanos, de inmediato comenzamos a darle la bienvenida a todos los que se están conectando en esta noche especial en donde queremos dedicar un momento con la Madre además de un momento con Dios también tener este momento con la Santísima Virgen María queremos que usted que se está unificando le dé a compartir a la transmisión le dé a compartir para que podamos llegar a otros para que podamos llegar a otros y en este momento tan especial que usted a los pies del Señor y la Santísima Madre intercediendo usted ponga ahora sus peticiones ahora encomiende su necesidad contempla ¿qué es lo que estás necesitando? ¿qué es lo que estás anhelando? dile ahora Madre ante ti traigo esta petición mira que no hay vino en mi casa mira que se está acabando el vino del amor el vino de la comprensión Santísima Virgen María intercede por todas las familias intercede Madre por todos los enfermos por todas las personas que están ahora presentando sus necesidades desde el Santo Cerro cubre con tu manto patrona del pueblo cubre con tu manto los hogares cubre con tu manto los matrimonios las familias allí en donde hay necesidad pedimos Madre que interceda pedimos Madre por el hombre del campo que está necesitado que está necesitado pedimos por el hombre de la ciudad que anda sediento pedimos en esa noche por todas las mujeres que no pueden concebir por aquellos enfermos por aquellos enfermos de cáncer por aquellos enfermos del COVID que también usted vaya presentando su realidad cuantos tiempos tendrás sin detenerte detente en ese momento presenta tu necesidad presenta ahora eso que estás atravesando ahí está la madre diciendo mira que no tienen vino mira que no tienen salud mira que se le han acabado los recursos mira que en su casa ya no hay paz de esa manera la madre está intercediendo por usted en esa noche de manera especial por todas las madres que sufren por todos aquellos enfermos agobiados que no encuentran una solución cuantas veces siendo niño te heresé con mis besos te decía que te amaba con el tiempo poco a poco olvidándome olvidándome de ti por caminos que se alejan me perdí por caminos que se alejan me perdí hoy el vuelto madre a recordar cuantas cuantas cosas siguen de tu altar y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar de regreso me encendía su una luz sonriendo desde lejos me esperaba en la mesa en la mesa la comida un caliente en el mate en tu brazo la alegría de volver en tu brazo la alegría de volver hoy hoy he vuelto madre a recordar cuántas cosas siguen de tu altar y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar aunque el hijo se alejara del hogar una madre siempre espera su regreso que regalo más hermoso a los hijos al Señor que su madre y el regalo de su amor que su madre y el regalo de su amor hoy he vuelto madre a recordar cuántas cosas digan de tu altar y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar lo más parecido al amor de Dios es el amor de una madre por eso que bueno que iniciando esta hermosa noche desde el santo cerro contemplando contemplando lo que es la presencia de nuestra madre la santísima Virgen María bajo la vocación de las mercedes podamos cada uno de nosotros en esta maravillosa noche entender la importancia de una madre entender la importancia de nuestra madre espiritual que siempre está intercediendo por cada uno de nosotros hermano hermana que siempre está intercediendo por ti por mí yo recuerdo benditos a Dios que mi abuela siempre decía podría faltar cualquier cosa en nuestra casa menos la presencia de la santísima Virgen María y yo sé que muchos que están viendo en este momento este momento con Dios este momento con la madre este momento con María bendito Dios pueden testificar lo mismo como a las seis de la tarde era leer benditos a Dios hacer el santo rosario y como benditos al nombre poderoso del Señor fuimos nosotros desde muy pequeño sintiendo el amor hacia la santísima Virgen María a lo mejor en este momento me voy a dirigir a personas que por alguna circunstancia de su vida han dudado o han rechazado o se han alejado del amor de la santísima Virgen María pero en este momento dicen que bueno benditos a Dios que en esta hora podemos nosotros recordar lo que es la importancia del amor hacia la santísima Virgen María persona que a lo mejor escuchando esta palabra persona que escuchando estas canciones comienzan a llorar porque su padre su abuela infundó esa fe pero se alejaron pero hoy vuelven recordando que María les ama que María intercede iniciando esta noche depositamos ante nuestra santísima madre nuestras intenciones peticiones afliciones para que ella la lleve a Jesús hermano hermana quiero decirte en este momento que te de la oportunidad de ser amado por la Virgen María date la oportunidad de amar a la santísima Virgen María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Eres madre muy sencilla, criatura del Señor Viren pobre madre mía, llena de gracia y de amor Fuiste arcilla entre sus manos, el Señor te modeló Asentaste ser su esclava, siempre docina su voz Yo quiero ser arcilla entre sus manos Yo quiero ser vacilla de su amor Quiero dejar lo mío para Él No entendía sus palabras, pero respondes con fe Deja que su amor te guíe, confiando siempre en Él Por su espíritu de vida te dejaste transformar Te abandonas en tus manos para ser tu voluntad Yo quiero ser arcilla entre sus manos Yo quiero ser arcilla entre sus manos Yo quiero ser vacilla de su amor Quiero dejar lo mío para Él Queremos ser arcilla entre sus manos En esa noche, usted pueda decirle Como dijo la Santísima Virgen María En aquel momento cuando el ángel le comunica Aquella gran noticia María solamente dice aquí la esclava del Señor Dando a entender con esto una entrega total Una obediencia definitiva Para que se cumpliera el propósito, el plan, el proyecto de Dios Me entrego a Dios Me entrego a ti porque sé que me vas a decir Que de esa manera usted le pueda decir Señor, así como la Virgen María Aceptó en obediencia Con una fe inquebrantable Sabiendo con una convicción Con seguridad de que el plan de Dios Se iba a realizar Que de esa manera también usted pueda decirle Quiero dejar lo mío para ti Señor Quiero dejar todo lo que soy para ti Señor En esa ocasión te entrego mi vida Tómame como el alfarero Toma la arcilla Quiero dejar lo mío para ti Señor Algo similar a aquella mujer A María Magdalena Aquel perfume caro Lo derrama ante los pies del Señor Dando a entender con esto Lo que tengo, lo más preciado Lo más valioso Lo pongo a tus pies Señor Que ahora usted pueda decirle Lo que tengo, lo pongo en tus manos Mi vida la pongo en tus manos Todo lo que me permites administrar Lo pongo en tus manos Pero también pongo en tus manos Mi necesidad Pongo en tus manos Mi petición Pongo en tus manos Todo lo que soy Todo lo que tengo Lo pongo en tus manos Señor Yo quiero ser Como la arcilla Entre tus manos Yo quiero ser Como la arcilla entre tus manos Yo quiero ser Como la arcilla entre tus manos Quiero dejar Todo para ti Señor Yo quiero ser Como la arcilla entre tus manos Yo quiero ser Vasica de su amor Quiero dejar lo mío Dígale de esta manera Quiero dejar lo mío Para él Para él Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dile En ese momento En ese momento María Mírame Si tú me miras También Me va a mirar Tu hijo María Desde el Santo Cerro Vuelve tu mirada Acá en donde estoy Es en lo alto del Santo Cerro Ahora te contemplamos Trae tu mirada Trae tu mirada A este hogar Trae tu mirada A esta familia Queremos madre Que mire a los enfermos Que hay ahí en ese hogar Que mire a los enfermos Que están allí en los hospitales Que mire a los enfermos Que están en cuidado intensivo En estado de gravedad Hoy queremos Que nos mire A auxilio del cristiano Madre nuestra Míranos Hermano Hermana Hagamos En este momento Esta hermosa oración De reparación Al inmaculado corazón De María Porque es probable Que usted y yo En algún momento Le hayamos faltado A nuestra madre Yo quiero que usted Yo quiero que usted Que nos está mirando En este momento Que nos está escuchando Pueda ir repitiendo Con nosotros Esta oración Si quiere en los comentarios También la puede ir poniendo Repita después de mí Oh inmaculado corazón Oh inmaculado corazón de María Oh inmaculado corazón de María Oh inmaculado corazón de María Traspasado de dolor por la injuria Traspasado de dolor por la injuria Con que los pecadores Ultrajan vuestro santísimo nombre Con que los pecadores Ultrajan Santísimo nombre Y vuestra excelsa Prerrogativa Y vuestra excelsa Prerrogativa Aquí tener postrado a vuestros pies Aquí tener postrado a vuestros pies Un indigno hijo tuyo Un indigno hijo tuyo Que agobiado por el peso de sus propias culpas Que agobiado por el peso de sus culpas Viene arrepentido y lloroso Viene arrepentido y lloroso Y con ánimo de resalcir las injurias Con ánimo de resalcir las injurias Que a modo de penetrante flechas Que a modo de penetrante flechas He dirigido contra ti He dirigido contra ti Deseo reparar con este acto de amor Deseo reparar con este acto de amor Y rendimiento que hago delante de tu amantísimo corazón Y rendimiento que hago delante de tu santísimo corazón Todas las blasfemias que lanzan contra vuestro nombre Todas las blasfemias que lanzan contra vuestro nombre Todos los agravios que se infieren a vuestra excelsa prerrogativa Todos los agravios que se vuelven contra vuestra excelsa prerrogativa Y todas las ingratitudes que los hombres Y todas las ingratitudes que los hombres Corresponden a vuestro maternal amor Corresponden a vuestro maternal amor E inagotable misericordia E inagotable misericordia Acepta o corazón inmaculado Acepta vuestro inmaculado corazón Esta pequeña demostración Esta pequeña demostración De mi filial cariño De mi filial cariño Y justo reconocimiento Junto con el firme propósito Junto con el firme propósito Que hago de serte fiel Que hago de serte fiel De hoy en adelante De salir por tu honra De salir por tu honra Cuando la veo ultrajada Cuando la veo ultrajada Y de propagar vuestro culto Y de propagar vuestro culto Y vuestras glorias Y vuestras glorias Concédeme oh corazón Concédeme Oh corazón Amabilísimo Amabilísimo Que viva y crezca Que viva y crezca Interesante Interesante En vuestro santo amor En vuestro santo amor Hasta verlo consumado Hasta verlo consumado En la gloria En la gloria Amén Amén Patrona del pueblo he venido aquí Por que busco a Cristo Que nació de ti Por que busco a Cristo Vuelve tu mirada Madre de Jesús Me siento perdido Si no vienes tú Si no vienes tú Vengo de mi casa Vengo de mi casa Porque quiero verte Vengo de mi casa Porque quiero hablar de Viren de Mercedes No entiendo esta ola de contradicción No entiendo esta ola de contradicción De duda, de miedo, pena y aflicción Dice un santo ser Dame tu ternura Viren siempre pura Si tu amor me muero Patrona del pueblo he venido aquí Por que busco a Cristo Por que busco a Cristo Que nació de ti Por que busco a Cristo Vuelve tu mirada Madre de Jesús Me siento perdido Si no vienes tú Patrona del pueblo he venido aquí Por que busco a Cristo Por que busco a Cristo Por que busco a Cristo Que nació de ti Por que busco a Cristo Vuelve tu mirada Madre de Jesús Me siento perdido Si no vienes tú Que ahora Se le puede decir Es el santo ser Madre Dame tu ternura Dame tu amor Es el santo ser Que se derrame en esa noche La presencia De tu hijo Bajo tu intercesión En ese hogar En ese hogar Desde el santo serro Escúchanos Escucha nuestras plegarias Madre Y llévala a tu hijo Jesús Suplicamos Pedimos Que interesea Tu madre Como libertadora De cautivos Liberta a las familias Así como tiene Las cadenas En tus manos Rotas Como muestra De victoria Como muestra De que Toda esclavitud Queda rota Que en esa noche Madre Por tu intercesión Se rompan cadenas En tantos hogares Se rompan cadenas En tantas familias Se rompan cadenas De personas Atadas a los vicios Se rompan cadenas De personas Atadas a la hechicería Que se rompan las cadenas De maldición En la familia Que se rompan las cadenas De espíritu inmundo Que atacan El hogar Se rompan las cadenas De enfermedades Que se rompan las cadenas De violencia La cadena De depresión Hermano Vaya nombrando la cadena Que hay en su familia Y dile Madre rompe esa cadena Que hay en mi familia Si esa persona De tu familia Que está encadenado A algo A alguien Ahora póngalo Como una petición Ante tus pies Madres Ante tus pies Madre Yo pongo A esa persona Si es tu hijo Si es papá Si es mamá Yo lo pongo Para que rompe esas cadenas Que se rompan cadenas Ahora Santísima Virgen María Padre Padre de mí 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 Patrona del pueblo he venido aquí Porque busco en Cristo que nació de ti Vuelve tu mirada madre de Jesús Me siento perdido si no vienes tú Hermano, hermana Que bien se siente estar en la presencia de Dios a través de la Santísima Virgen María Y que maravilloso sentimos los dominicanos Que sabemos que nos miran desde muchos lugares, muchos países Por saber que tenemos una patrona Tenemos una patrona en el Santo Cerro Pero también tenemos una protectora en Igual Bendito Dios Que maravilloso en esta hermosa noche Sentir ese amor de la Santísima Virgen María Y saber que Dios en ella hizo una elección perfecta Que desde la primer mujer que es Eva Hasta la última mujer que usted y yo no conocemos Dios miró desde el primer día hasta el último Y dijo esta es la mujer esta es la elegida esta es la perfecta esta será la patrona esta será la protectora que bueno benditos a Dios en esta hermosa noche poder entender esto poder benditos a Dios reconocer que a través de la Santísima Virgen María a través de su intercesión podemos nosotros llegar directamente hacia Jesús Por eso haciendo benditos a Dios una reflexión en esta hermosa noche Yo quisiera benditos a Dios que yo quisiera benditos a Dios en la importancia de María en el plan salvífico de Dios Mirar la importancia de María en el plan salvífico del Señor A veces benditos a Dios podemos nosotros llegar a pensar como algún otro hermano de otra iglesia Que María simplemente fue un instrumento que María simplemente fue un instrumento que Dios utilizó ya Hay personas que creen esto benditos a Dios Hay personas que profesan esto Hay personas benditos a Dios que tienen la certeza y la seguridad de que María simplemente fue un vaso utilizado por Dios Pero nosotros como nosotros como nosotros sabemos que María tiene un papel importantísimo en el plan salvífico de la humanidad Que María benditos a Dios no simplemente fue un vaso utilizado por Dios Que desde 700 años atrás cuando el profeta Isaías decía esta es la señal benditos a Dios Y que cuando en Apocalipsis capítulo 12 versículo 1 se nos repite de nuevo Y esta es la señal benditos a Dios Y que cuando vemos en San Juan 2 cuando María benditos a Dios en la boda de Cana intercede Que Jesús le dice madre, mujer, ¿por qué te meten mis asuntos? Aún no ha llegado la hora En ese momento benditos a Dios María estaba diciendo Hijo yo soy la señal La señal es María de que el reino de los cielos está cerca La señal benditos a Dios de que esa petición que hay en tu corazón está llegando es María La señal benditos a Dios de que esa cadena que hay en tu vida pueden romperse Es la santísima Virgen María Por eso cuando tú miras en pantalla la vocación de las Mercedes Las cadenas rotas Puedes tú benditos a Dios entender de que María es la señal De que esa cadena en tu vida ya se está rompiendo bendito Dios Pues así lo dice Isaías 7 14 Y esta es la señal La Virgen está encinta y va a dar a luz a un bendito Dios niño que se llamará Emmanuel Que significa el Dios con nosotros Apocalipsis 12 1 que dice Y esta es la señal Aparecerá benditos a Dios una mujer con una benditos a Dios corona en su cabeza Como indicando la reina del cielo Aleluya En esta noche la reina de tu hogar En esta noche la reina de mi hogar Benditos a Dios en esta noche la reina de toda nuestra vida La santísima Virgen María La señal No un vaso simplemente No, 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 no Alguien importante en el plan salvífico de Dios Aquella benditos al nombre del Señor que fue la primera cristiana La primera seguidora de Jesús Aquella que no lo abandonó Aquella que estuvo desde el primer día Hasta el último momento en la cruz Ahí llorando A los pies de Jesús Contemplar la santísima Virgen María Hermano y hermana a los pies de Jesús Es contemplar el amor divino De una madre Que ama a su hijo Que sufre a su hijo Benditos al nombre del Señor De esa madre Que hoy también intercede por cada uno de nosotros Por eso cuando tú dices benditos a Dios En el salve Que María interceda por nosotros Que estamos en este valle de lágrimas Tú estás identificando Verdaderamente Que María se compadece De nosotros como hijo María se compadece de ti María se compadece de mí Así como se compadeció en la boda de Canaán En San Juan 2 Fíjate aquellos no fueron a decirle María no falta el vino No, María estuvo atenta Inmediatamente se dio cuenta Lo que estaba sucediendo Hijo, le falta el vino Porque eso hace la santísima Virgen María Está atenta de las necesidades de sus hijos Está atenta de tus necesidades Está atenta de mis necesidades Y en este momento Que yo sé que muchos están poniendo en los comentarios Madre intercede por tal situación Madre mira a mi hijo que está en vicio Madre mira a esta persona Que está en cuidado intensivo Madre mira a esta persona Que está en la clínica En este momento bendito sea el nombre del Señor Que hay mucho ahí pidiendo La intercesión de la Virgen María Algo grande está sucediendo Aleluya Algo grande está sintiendo Algo grande bendito Dios Se está moviendo Yo siento la presencia de Dios En esta cabina Y yo sé que usted lo siente en su casa Porque la madre está intercediendo Y por donde cruza la Virgen María Anda Jesús Aleluya Y por donde anda Jesús Cosas grandes suceden Por eso en esta hermosa noche Así como ella dijo Le falta el vino hijo Ella está diciendo Le falta la salud hijo Le falta la economía hijo Le falta el amor hijo Le falta el perdón hijo Le falta la comprensión hijo Ella está intercediendo Ella se está moviendo en esta noche Grandiosamente bendito Dios Como siempre lo hace en nuestra vida Por eso María No es simplemente un vaso No, 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 no María no es simplemente un instrumento más María es la reina del cielo María es benditos a Dios Tu madre Mi madre El canal que nos conduce a Cristo Como es el eslogan del canal de la voz de María El canal que nos conduce a Cristo Aquella que nos dirige al Señor Aquella benditos a Dios Que está atento a las necesidades De sus hijos De sus hijas Benditos a Dios Alesi María es importante María Es grandiosa María está con nosotros Alesi Cuando era pequeño Muy pequeño Recuerdo que siempre Junto a mi cama Daba en las manos Y de prisa rezaba Oh, gracias Más rezaba Como quien amaba Trasládate 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 a ese momento Trasládate a tu pasado Ya sabes María Yo rezaba Y siempre comía Unas palabras A veces cansado Me quedaba dormido Más dormía Como quien amaba Ave María Ave María De mi Señor El tiempo pasa No vuelve atrás Siento nostalgia De aquellos días Cuando dormía Pensando en ti Ave María De mi Señor Ave María Padre de Dios Después fui creciendo Fui creciendo Y llena el olvido Mis oraciones Llegaba a mi casa Digo estado y cansado Y de hablarte Nunca me acordaba Anduve dudando Hoy recuerdo De cosas divinas Que me enseñaba Y me estaba muerto Aquel niño inocente Mis caminos de ti Se alegaba Ave María De mi Señor El tiempo pasa No vuelve atrás Siento nostalgia De aquellos días Cuando dormía Pensando en ti Ave María Madre de Dios Ave María Ave María Madre de Dios Ave María Ave María De mi Señor El tiempo pasa No vuelve atrás Siento nostalgia En aquellos días, cuando dormía, pensando en ti, Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo sé que usted en esa ocasión está envuelto en la nostalgia. Usted en esa ocasión está tal vez recordando aquellos tiempos cuando oraba en su infancia con sus abuelos, con sus padres. Y al escuchar esa canción que cantábamos, y al estar mirando ahora desde el Santo Cerro a la Santísima Virgen María, te estás preguntando qué pasó. Te dejaste cegar en la razón, en la ignorancia y te alejaste. Hoy es un buen día para volver, cuando era pequeño, cuando rezaba, en tu casa había paz. Cuando rezaba, en tu familia había una espiritualidad. Y eran felices, tal vez con lo poco que tenían, quizás con lo poco que tenían, he bastado. Ahora tienes muchas cosas, pero hay intranquilidad. Tal vez en esa ocasión estás recordando cuando se juntaban en familia al atardecer, a orar todos juntos. Y había paz. La familia se respetaba. Había sentido común. Pero hoy, ya no se ora. Y en la familia no se juntan, no se hablan. Todos están distantes. Recuerda cuando subían al Santo Cerro, en penitencia. Junto a abuela, mamá, papá. Es un buen día para volver. Es un buen día para volver. Me lleva la palabra de Dios, el evangelista San Lucas. Todo lo que es el capítulo 1 y el capítulo 2, es notoria la presencia de la Santísima Virgen María. Pero hay un momento, ya cuando María está para dar a la luz. Dios, iba camino con goce, pero llega el momento del dolor, el momento en que se aproximaba el parto. Comienzan a buscar posada, iban tocando las puertas, las diversas viviendas de aquel lugar, pero nadie le daba posada. María llevaba su vientre a Jesús, dando a entender con esto, usted que se alejó de la madre. Oiga, en esa ocasión, como la palabra del Señor te lo está comunicando a través de San Lucas. María estaba tocando la puerta para que le permitieran a su hijo nacer. Con eso de entender que no acepta a la madre, no acepta al hijo. Aquellos que le negaban la posada, que le cerraban la puerta a la Virgen María, también le estaban cerrando la puerta a Jesús. Porque ella llevaba en su vientre a Jesús. A lo mejor hoy, estés presumiendo de tu fe, pero le estás negando la entrada a tu vida a la Virgen María. Estás odiando, estás hablando mal de la Virgen María. Por tanto, aquí San Lucas lo está diciendo. Aquellos que no aceptaron a la madre, tampoco aceptaron al hijo, porque el hijo iba en su vientre. La comunión, la unidad que hay entre ambos. De una manera similar a la boda de Caná, ambos invitados. En tu casa, es necesario que invite a la Virgen María para que la presencia de Dios permanezca. Dile María, ven a mi casa. Ahora, dígale esto, María, quiero abrirte la puerta de su hogar para que entre Jesús. De una manera hermosa, San Lucas, está describiendo esto. Aquellos que le negaban la entrada a María, también se le estaban negando a Jesús, porque iba en su vientre. Está negando, y aquí puede ver a Jesús delante. Ahí en tu pantalla lo puede ver. Jesús delante y María detrás. La comunión entre la madre y el hijo. Acepta a Dios. Acepta a Jesús. Pero odia, injuria, calumnia, desprecia a la madre. Es necesario que en ese día entienda, escuche que María está tocando la puerta. Así como tocaba junto a José buscando posada. Está tocando la puerta de tu corazón en esa ocasión. Está tocando la puerta de tu casa. Allí en donde hay problema. A muchas personas le habrás abierto la puerta de tu vida, de tu corazón. Pero esas personas no dan con la solución a tu problema. Oye, ábrale la puerta a la Virgen María que ella lleva a Jesús. Ella lleva a Jesús. Dile, madre, te abro la puerta de mi familia para que la enfermedad comience a irse. Ahora, te abro la puerta de mi hogar para que esos problemas que hay en la familia tengan resolverse. Dile, madre, te abro la puerta de mi hogar para que la enfermedad. Queremos abrir la puerta de mi hogar. Queremos abrir la puerta para que junto contigo entre Jesús. Para que junto contigo entre el Maestro. Pídele en este momento. María, ven. María, ven a este hogar. María, ven ahora que no puedo más. Usted, madre, que está pidiendo por su hijo. Dile, María, ven. Sé que está enfrentando la realidad de hijos en desobediencia. Hijos que se han ido de la casa y ni siquiera le llaman. Comiéndelo. Dile, María. Así como tú saliste a buscar a tu hijo cuando estaba perdido. Hoy nosotros también, mi familia y yo, queremos salir con esta oración en busca de aquellas personas de la familia que están perdidos. Perdidos, perdidos en el odio, perdidos en la intolerancia, perdidos en la ambición, perdidos en la lujuria, perdidos en el orgullo, perdidos en el egoísmo, perdidos en la soberbia. Ahora, madre, necesitamos que entres y traigas a tu hijo Jesús. Suplícale. Suplícale ahora. Contempla. Delante el hijo todopoderoso. Detrás la madre que intercede. La madre que está escuchando la plegaria de este pueblo y que desde el santo cerro te está mirando ahora. Desde el santo cerro está ahora cubriéndote con tu manto. A ti, hombre, a ti, mujer, que te siente tan desamparado, tan solo en la vida. Dile, madre, abrázame. Hoy te canto, madre mía, con orgullo y alegría. Vengo cansado a tus pies, hablar contigo, madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía, ven abrázame, que quiero decirte mamá. Madre mía, que bueno en este momento poder decir madre mía. Hermano, que sublime poder decir esta frase pensando en nuestra madre. Y yo sé que aquí hay personas, benditos a Dios, que quizá también perdieron su madre humana. Pero saben que ellos no están solos, no están solas, porque tienen a su madre espiritual. Hermano, que bueno que en este momento usted pueda decir, ven, abrázame, María. Abrázame, madre, porque necesito el amor de mamá. El amor que quizá nunca me dio mi madre terrenal lo necesito en ti. El abrazo que quizás nunca recibí lo necesito de ti, madre, en este momento. La palabra, benditos a Dios, que a lo mejor nunca escuché un te amo, un te quiero, un eres importante, un eres valiosa. Ahora, benditos a Dios, en este momento quiero recibirla de ti, bendito Dios. Hermano, hermana, usted que se siente rechazado. Usted que se ha sentido solo, sola o depresivo. Ahora, benditos a Dios, que por el amor filial de nuestra madre, usted pueda decir, bendito Dios, hoy me siento amado, hoy me siento amada. Y que pueda salir tanta tristeza y tanto dolor de su vida. Yo sé que hay muchas personas que miran esta sesión que tienen depresión. Personas que se sienten sin fuerza, sin ánimo, quizá con deseo de quitarse la vida. Pero en esta noche, al recibir el abrazo de la madre, al recibir, benditos a Dios, una palabra de aliento, van a, benditos a Dios, a soltar toda esa depresión, todo ese dolor y toda esa tristeza. Yo quiero que usted se abrace ahí donde está. O abrace a ese que está a su lado, en su casa. No importa que sea su esposo, su esposa, su hija. Abrácelo y contemplando a Jesús, contemplando a la madre, atrévete a decirle con el hermano Alessi, Madre mía, atrévete a cantarle una vez más y en ese abrazo recibe el amor de mamá, recibe el amor de Dios. ¡Aleluya! Madre mía, madre mía, ven abrázame, que quiero decirte mamá, a ti madre, madre mía, madre mía. Ven abrázame, que quiero decirte mamá. Cuando estás anhelando, ser abrazado, ser escuchado. Cuando estás anhelando, recibir un poco de afecto, dile madre, abrázame. Ahora que me siento tan solo, desamparado, rechazado, abrázame. Ahora que no puedo más, que se agotan mis fuerzas, abrázame. Ahora que nadie me escucha, ahora que todo está acabando, abrázame. Madre mía, madre mía, ven abrázame, que quiero decirte mamá, a ti madre. Madre mía, madre mía, ven abrázame, que quiero decirte mamá. Queremos estar contigo, como el niño anhela estar protegido ante su madre. María mía, mira cuántos que hoy piden ser protegidos, ser amado. En esa noche especial, que tantos pueden sentir tu ternura, tu abrazo, tu protección. Santísima Virgen María. Junto a ti María, como niño quiero estar, tómame en tus manos y ame en mi caminar. Madre mía, madre mía, ven abrázame, que quiero que me eduques, que me enseñes a arrasar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Queremos en esos minutos finales Que usted contemple Le diga a María Todas esas peticiones Llévala a tu Hijo Jesús Ahora Recogemos todos los comentarios de ustedes Que están ahí conectados Que le han dado a compartir Y que han sido partícipes De que podamos en esa ocasión Estar en esa conexión con la madre Con su Hijo, es el Santo Cerro Y que todas esas plegarias Sea la madre quien la siga presentando Ante su Hijo Que hoy en tu familia, en tu vida Se realice lo similar a la boda de Caná Ustedes que están pidiendo por la familia Ustedes que están en su comentario pidiendo Por todas las enfermedades físicas e interior Todas esas peticiones A los pies se la viene Para que lo lleve Ante su Hijo Jesús Para que interceda No importa el lugar, el país En donde estés La madre Hoy te cubre Con su manto La madre Hoy está llegando Usted Que se siente Tan triste Para que su corazón Hoy pueda alegrarse De una manera similar Pueda Rezar el magnífico Diciendo Mi alma Señor Mi espíritu Se alegra En Dios En Dios Mi Salvador Que hoy también Usted se pueda Alegrar Que usted también pueda De una manera Reverente Unificarse A todas esas generaciones Que la madre Está diciendo Desde ahora Todas las generaciones Me van a llamar Bienaventurada Que hoy también Usted y yo Podamos Rezar Con el magnífico Decimos todos Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios Mi salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho obras Grandes en mí Su nombre es santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa Los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Despide vacíos Auxilia A Israel Su siervo Acordándose De su santa alianza Según lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mientras Mientras recorres La vida Tú nunca sola Estás Contigo por el camino Santa María Santa María Ven con nosotros A caminar Santa María Si por el mundo Los hombres Sin conocer Se van No llegues No llegues nunca Tu mano Al que perdido Está Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven con nosotros Dios a caminar Santa María Ven Santa María Ven Santa María Ven Ahí a tu hogar En donde estés En esa noche Dile Santa María Ven Santa María Ven Ante mi necesidad Santa María Ven A estos problemas Santa María Ven A estas enfermedades Santa María Ven Ahora que ya Nuestras fuerzas Se han limitado Santa María Ven Ante esas personas Que lloran Que sufren Ante aquellos Desde raro Se dice Valle de lágrimas Santa María Ven Ven Con nosotros A caminar Santa María Ven 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 Con nosotros A caminar Santa María Ven Santa María Aunque te digan Aunque te digan algunos Que nada puedes cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Ven 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 Con nosotros A caminar Santa María Ven Santa María, Santa María, Santa María. Santa María, que viva la Santísima Virgen María. Hermano, yo sé que cada uno de nosotros está regocijado, alegre, porque hemos sentido la presencia de Dios a través de la Santísima Virgen María. Qué bueno estar desde el Santo Cerro, qué bueno estar, benditos a Dios en esta noche lleno de paz. Queremos finalmente agradecer, agradecer a cada uno de ustedes que se han dado cita esta noche maravillosa. Agradecer a todos los que están siempre ahí en ese momento con Dios, hoy de manera especial, un momento con la Santísima Virgen María. Agradecer a todos los que han compartido, todo lo que le han dado me gusta, exhortarle que no lo ha hecho a que lo haga, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y pedirle que siempre nos acompañen en este momento maravilloso, porque verdaderamente la presencia de Dios se sigue derramando en nuestra vida. Darles una exhortación final. Bien, siempre recordarles a todos cada sábado en ese momento para que usted se pueda detener, glorificar el nombre del Señor. Qué bueno lo vamos a hacer dos veces al mes, verdad, lo que es un momento con María, un momento con Dios, un momento con María, para que usted pueda seguir en esa misma sintonía, en esta espiritualidad. Que sea el Señor quien tome el control de su vida, de sus proyectos, de su familia. Así que vamos a terminar antes de esta canción y siempre en estos segmentos estaremos recordando, verdad, recordando aquellas canciones. Y yo sé que muchos en esta ocasión están llenos de nostalgia, de estar teniendo esa experiencia de contemplar a la Madre desde el Santo Cerro. Y además de eso, pues también estar recordando, cantando, orando con esas canciones del ayer. Pero que aún hoy siguen siendo tan esenciales, tan importantes en la vida del hombre o de la mujer de fe. Que lleva esta devoción, siempre su devoción firme a la Santísima Virgen María. Y qué bueno que hoy podemos estar en el Santo Cerro con nuestra patrona, la patrona de esta isla. La Santísima Virgen María, que también a los que están en otros países, en esa ocasión, la Madre, pueda escuchar sus peticiones y llevarla ante su Hijo, Jesús. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. No solo Dios crea esta preciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en ese día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos deje, Madre mía. Échanos tu bendición todas las horas del día. En ese momento, ahí en donde estás, eleve su petición y le María intercede y pida al Señor que bendiga su hogar, que bendiga su familia, que bendiga todos tus proyectos. Esta bendición la vamos a recibir bajo la intercesión de Nuestra Señora de las Mercedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con esa canción seguiremos viajando y recordando en lo que son las raíces de nuestra fe. Quién será la mujer que a tantos inspiró, poemas bellos de amor, le rinde en honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. Quién será la mujer radiante como el sol, el rey y el labrador, el sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor.